Representantes de Faganic y Canislac han alcanzado acuerdos sobre la problemática láctea que habían planteado los ganaderos, informó el dirigente Solón Guerrero. En el caso de ese paro no fue un paro promovido ni tampoco respaldado por Faganic de manera oficial. Son organizaciones que pertenecen a Faganic pero que cada una tiene su independencia de operación las que habían llamado a ese paro. Pero logramos conversar con ellos y también sentarnos, los invitamos a la reunión con Canislac y se llegó al acuerdo de que ahorita no es un momento para estar haciendo paros, más bien es momento de unir esfuerzos para buscarle solución a la problemática de la leche en la cual se han bajado los precios de compra y también los volúmenes de compra. Hay diferentes factores. Se espera que este primer paso derive respuestas positivas por parte de funcionarios estatales que permitan solucionar este inconveniente. Marcos Medina, Noticias 12.